Mi nombre es Juan Diva Cuña y soy Scouting Manager de Startup Chile. Startup Chile nace como un experimento, un experimento en un contexto mundial de revolución 4.0, cambios de conceptos en la sustentabilidad y cambio climático y una sociedad más empoderada. Al alero de Corfo y nuestro Ministerio de Economía, siendo la primera aceleradora pública del mundo, Startup Chile es creada en 2010 y ha sido un apoyo para emprendedores de alto impacto por los últimos 10 años, celebrando de hecho este octubre nuestro décimo aniversario con nuestra generación número 25 de nuestro programa CID Activa Actualmente. La primera meta que Startup Chile se propuso fue cambiar la mentalidad de emprendedores chilenos para apoyar el desarrollo de un hub de innovación en Santiago, convirtiéndose en un centro relevante de emprendimiento, atrayendo talento global. Ya por el año 2015, se toma la decisión de ampliar esta meta y apoyar la diversificación y sofisticación de la matriz económica del país, apoyando tanto a emprendedores extranjeros que quisieran desarrollar su proyecto en Chile como a emprendedores chilenos que quisieran desarrollar su proyecto, como decimos nosotros, from Chile to the world. En ese sentido, ¿qué ofrecemos? Startup Chile ofrece tres programas de aceleración en una forma de embudo. En primera instancia, ofrecemos nuestro programa TSEP, que es un programa de preaceleración enfocado en proyectos con menos de un año de actividad, en fase de idea o prototipo, con un foco en mujeres emprendedoras, entregando un financiamiento de hasta 20.000 dólares, sin tomar participación accionaria en la empresa, en un programa de aceleración de cuatro meses. En una segunda instancia, tenemos nuestro programa CID, que es un programa de aceleración en el cual somos agnósticos en industria, enfocado en proyectos que ya tengan un prototipo funcional, con una longevidad menor a los tres años y con un financiamiento de hasta 70.000 dólares, de nuevo sin tomar participación accionaria de la empresa, con un programa de aceleración de seis meses. Y por último, nuestro nuevo programa Growth, que busca proyectos en etapa de escalamiento, agnósticos e industria, que hayan vendido más de 80.000 dólares en los últimos 12 meses, con un financiamiento de hasta 100.000 dólares y un programa de aceleración de 12 meses, nuevamente sin tomar participación accionaria de la empresa. A modo de resumen entonces, tenemos nuestros tres programas, uno para nuestra etapa de prototipo, otro para nuestra etapa de validación y un tercero para nuestra etapa de crecimiento. ¿Qué tipo de empresa buscamos como Startup Chile? Buscamos proyectos que utilicen la tecnología como base, que tengan un impacto en nuestro país y que también propongan solucionar un problema global. Para esto, ofrecemos un adánico de servicios transversales a todas nuestras líneas de financiamiento, dentro de los cuales podemos destacar un soft landing con posibilidad de un año de visado, un espacio de colaborativo en Santiago, financiamiento libre de participación accionaria, más de 100.000 dólares en beneficios, accesos a redes globales y un programa de aceleración. Uno de los principales valores es la posibilidad de tener un network de innovación abierta con la posibilidad de grandes conexiones. En este sentido, tenemos una red de apoyo con la cual contamos más de 50 inversionistas, más de 200 mentores expertos en sus industrias, más de 180 partners corporativos y gubernamentales, partners a nivel mundial y una red de emprendedores que ya se han graduado de Startup Chile en los últimos 10 años. Esto lo hacemos posible a través de nuestro gran equipo, donde contamos con redes y recursos, seguimiento, entrenamiento y una gran comunidad. En términos de impacto, hemos generado más de 14.900 puestos de empleo a nivel mundial. Nuestro portafolio ha sido capaz de levantar 1.300 millones de dólares y hemos logrado ventas por más de 1.200 millones de dólares. Gracias a esto, hemos sido calificados en el top 10 de las aceleradas a nivel mundial y como la primera a nivel latinoamericano. Tenemos un portafolio de más de 2.000 startups ya graduadas, con más de 5.000 emprendedores en un total de 85 países. Podemos mencionar, por ejemplo, algunos de nuestros casos de éxitos, como Jumpseller, Notco, Burn2Gib y KaiFi, quienes recientemente levantaron, por ejemplo, Burn2Gib 8 millones de dólares y Notco 58 millones de dólares. En este contexto, ¿por qué Chile es un buen mercado? Chile es un gran mercado para prototipar y balear. Tenemos facilidades para recibir a nuestros extranjeros y es relativamente sencillo iniciar una compañía. Entonces, ¿cómo pueden postular? Nuestros siguientes llamados, tanto para TDSF como para CIR, comienzan este próximo 13 de octubre y para Growth en abril del 2021. Pueden postular a través de nuestra página web, que es www.startupchile.org, y los dejo invitadísimos a contactarse conmigo a mi mail personal, juandiego.startupchile.org. Muchísimas gracias.